Muy buenas a todos, aquí Moyos de Aparato y hoy os traigo otro capítulo de The Last of Us Y bueno, vamos a seguir con la historia Vamos allá Aquí hay amigos zombies Vamos a ir en sigilo, porque si no se lía O el otro no nos resta ahí Ahí, ahí Reventando la cabeza La verdad que no sé si subir un día de estos el Bloodborne también Estoy aprendiendo a jugar y es difícil de cojones Si queréis que suba me decís Si no seguiré subiendo The Last of Us hasta que la acabe y luego ya subiré Bloodborne Porque si ando cambiando el juego luego me llevo los controles Pero lo que queráis Vamos allá No oigo nada A toda leche Mierda Oye, tienes algo en el zapato Vamos a inspeccionar Que seguro que por aquí hay Vale ¿Cómo salimos de este sitio? Averigüémoslo Suministros habrá, supongo A ver, ¿qué tenemos? ¿Crees que eres inmune? Vale, no tengo herramienta ¿Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona? Parece ser que me salto alguna herramienta o qué O no hay No sé La verdad que hace tiempo que no hubiese Me he olvidado ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos En fin, uno de esos Tengo dos Ya ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No Le pedí ayuda después Conociéndola me sorprende que no te disparara Estuvo a punto Estuvo triste Ya te lo he dicho Es a mí No sé Investigando Pues no sé dónde está la herramienta Es que no me acuerdo Pero bueno Vamos pa' allí Y si no Si me acuerdo las armas En Harmo B No pasa nada Soy pro Mentira Es que aquí había algo Un coleccionable Supongo que sea Un colgante De lucierna Puede ser Sí Tan mala memoria no tengo ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo Algunas de estas cosas tienen cientos de años ¿En serio? Vaya Dios Dios mierda Cuidado con la cabeza Te pisa Vale Joel Joel Estoy vivo Buscaré cómo llegar hasta ti ¿Qué es? Corre Corre Que vienen Los chasqueadores Tres 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 Dios Ya lo he encontrado De cara Chaval Habéis sobrado de cosas Vamos a ver si los matos Aquí despacio Pues no lo va a pillar Quieto Vale Queda uno solo Yo sé Y así podemos inspeccionar Uy Uy Bien Ya me estoy creyendo Más bueno que antes No es verdad No necesitaba nada Para estas Puestas No me hago dos Total Muy bien Para mejorar las armas Y no tengo la llave inglesa De nivel uno Que no me acuerdo Donde se conseguía Igual me la he saltado Si te fías Ya sabes Si hayan golpes Estoy bien Chicos Nos vamos entrando aquí Las chicas Necesito ayuda Tres 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 Pero espérate, es que aquí estamos con más. Hay que ir con un cuidado de la leche. Vamos, por la... ¿Dónde viene? ¡Holo! Eso es lo bueno borrado, eh. Ahí ha habido un bug. Hay un teletransporte muy raro ahí. Dragon Ball 2. Tess, ¿estás bien? Solo un segundo. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? Hiperventilar de pánico, ¿cuenta? Sí, cuenta. Vale. Entonces estoy bien. Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. Aquí. ¡Atrás! ¡Atrás! Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya, menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! Venga ya. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. ¿Vamos para allá? Es justo en esta esquina. Venga. ¡En marcha, tú! ¿Vas a enseñar algo por aquí? ¿A que no? Pero creo que había algo. No me acuerdo. Que no me deja pasar, tú. La niña. No me deja saltar. Ahí, ahí. Vale, vamos a poner... El container. Allá vamos. Ya estamos, Tess. A ver si hay algo por aquí. ¿Verdad que no? Me he quedado pillado, eh, con la pieza esa. Para mejorar las armas. Me la habré saltado ya. Bueno, tampoco hace falta. Mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene os contratara. ¿Y dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las gracias. Bello. Por aquí había algo. No me acuerdo. Creo. A ver, ¿ves? Madre mía. Al final tan mala memoria no voy a tener. No, no, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios. Quizá... Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joey. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Esclar la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Eli. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. 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 Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, Dios mío. Por aquí va a ser lleno. Hemos dejado a Tess ahí. Madre mía. Se va a sacrificar ahí por nosotros. Ahora va. ¿Tienes? Vosotros, recibad la puerta. Vosotros conmigo. Vale. Joder. Pronto estarán aquí. Bien, bien. La maldoda. Vamos a ver qué hacemos. Quédate conmigo, venga. No sé si intentar pasar de largo o... Uy. Ya me han visto una explosión. Agacha la cabeza. Lo has visto, no? Han tenido que ver por el ruido de la música. ¿Dónde está ese? Un botellazo, cabrón. Hostia. Toda la cabeza ahí. Bien, bien. Hoy no voy gastando balas a lo punto. Me parece ser. La botella es la clave. Ya, vean. Botellazo. Lo has visto tú. Aquí con una botella y un ladrillo eres Dios. No te falta ni gastar balas. No te sigo. No lo sé. Un palo. Esto lo voy a hacer como lo hice en un modo realista. Escapándome. Sin que me vean. Aquí me acuerdo el truco. Bueno, me acuerdo. Porque había bastantes. Me puede salir bien o me puede salir mal. Mira. Ahí está la salida. La veo. ¿Dónde está la pro? ¡Eh, cabrón! Ahí, ahí, la niña viene. Ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Tengo que curar. ¡No, aquí ya no bajaban, creo! ¡Corre, corre, corre! ¡No, aquí ya no bajaban, creo! Pues igual lo dejo aquí Y seguimos en el siguiente capítulo Ahora se lo cree, ¿no? O sea, los niños y ni unes, tío Pues eso lo voy a dejar aquí ya Y seguiremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros si no estáis Y bueno, nos vemos en el siguiente Aunque esté bien aquí Pues ya que está aquí, pues lo voy a matar Pero me despido matando a este Aunque yo creo que cuando vuelva a arrancar la partida Volverá a estar vivo Y eso, me despido Y seguimos en el siguiente capítulo Venga, ir por la sombra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!